Conocido como el río Muerto, Cloaca, el río Yamuna es uno de los más contaminados de la India desde hace décadas, a pesar de los millones de rupias gastados por el Estado en planes de limpieza. Considerado uno de los más sagrados para los hindúes, adquiere un tinte oscuro y en sus aguas se forman grandes nubes blancas de espuma tóxica que son arrastradas por la corriente a causa de las aguas fecales sin tratar y vertidos industriales que recibe. El incremento de la actividad en los años 70 produjo un gran impacto medioambiental en el Yamuna, pero según activistas medioambientales, la situación terminó de empeorar cuando el 99% de su caudal fue desviado a dos canales dedicados al regadío en 2002, tras la construcción de una presa al norte de Delhi. La India ha puesto en marcha desde los años 90 tres planes de rehabilitación que han costado 420 millones de euros. La construcción de plantas de tratamiento de aguas y de alcantarillas era una parte importante de esos planes, pero en unos casos no fueron suficientes y en otros ni siquiera llegaron a materializarse. Por lo que según investigadores del Instituto Internacional para la Gestión del Agua, los vertidos son diseminados en toda la ciudad hasta que son recuperados con camiones y depositados directamente al Yamuna, un río que a pesar de ser sagrado muere poco a poco a causa del egoísmo del ser humano.